Las expectativas son muchas, indudablemente. Estuvimos trabajando bastante estos últimos tres meses para ver si conseguíamos una parecida repercusión en la que hubiese sido el primer campo en julio. Afortunadamente fue así. Nuevamente uno se siente muy halagado, sobre todo por el tema de la confianza de los papás y de los chicos de elegirnos y de los papás de depositar un poco la confianza de sus hijos por el espacio de cinco días. Ahora está en nosotros estar a la altura de las circunstancias. ¿Cómo están divididas las actividades, el cronograma de actividades en estos cinco días que se van a llevar acá? Bueno, hay un factor no menor, no menor, nada que ver con lo que pasó en julio, que es el tema del clima. Entonces coordinar este tipo de actividades con un clima hoy bastante hostil nos lleva a tener hasta, te diría, hasta tres planes de trabajo. Pero básicamente el campo está dividido en una categoría de mini, una U13, U15 y U17, U18. Hay siete, ocho módulos por día, entre 45 y 50 minutos, el trabajo es intenso. Hay momentos de recreación, incluso de la utilización de la piscina para un poco refrescarse y todo esto, donde se ven contempladas áreas técnicas, áreas tácticas, áreas físicas, nutricionales y un acompañamiento, perdón, de coaching. ¿Quiénes son los invitados, los referentes del básquet que van a estar presentes acá? Hoy, tal vez, mañana también, contemos con la presencia ilustre, realmente todo un halago, bien cordobés él, es de Fabio Abertus. Y tal vez alguna sorpresita más vamos a encontrar durante el campo. Podemos pasar, mejor o peor, podemos tirar con más o menos efectividad, pero el tema de la transmisión de los valores, te diría, casi innegociable. Eso va a estar presente. Hoy estoy en la reunión con los profesores apuntando a eso. Hay un dato no menor, muy interesante. Vamos a recibir gente de Uruguay, gente de Colombia, gente de Perú. O sea, un colorido geográfico muy lindo. ¡Gracias!